Ven, 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 para el reto te invita a gozar Yo le dedico a Puerto Rico el swing de la nueva ola tuve Ven, 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 para el reto te invita a gozar También le canto a Venezuela la tierra que está sabrosa, Belén Ven, 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 para el reto te invita a gozar Para África le brindo el ritmo que está sabroso, tú ves Ven, 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 para el reto te invita a gozar Ven, 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 para el reto te invita a gozar